El lugar es increíble, la verdad, de todas las cosas que he vivido con Red Bull a lo largo de los años, esto me parece que es lo más grosso que he visto. Es un lugar bastante paradisíaco, es como, no sé, muchas, muchas hectáreas cerradas con un lugar impresionante. Sacando eso, que obviamente es muy lindo y toda la bola, nada, compartí con los pibes, parece que es un golazo, creo que es lo más lindo de todo, el rapear, hay muchos que los conozco hace un montón de años que hace rato no los veía, hasta me crucé con quien viajé de República Dominicana en el 2012, o sea, cosas muy lindas. Creo que el público tiene una carga muy grande y a veces potencia o tira para abajo a cualquier competidor. Más allá de eso, creo que yo ya esa experiencia la viví tantos años y la disfruté tanto y he estado en lugares de mucha gente y sé lo que se siente, para bien y para mal, que me gusta este formato porque el aval está garantizado por un par tuyo, entonces eso creo que está bueno. Se eliminan muchas cosas que por ahí sí son nocivas del público, que una es el fanatismo, otra es los estereotipos de formas de rapear que hacen que la gente despierte, que todo eso no va a estar y me parece que es más puro el asunto. Ninguno rapeó en el croma, parece que estamos filmando a los Vengadores más que haciendo una batalla de freestyle. Creo que va a ser raro, pero al fin y al cabo es escuchar el beat y rapear con el otro y creo que siempre fue eso en este formato sin público, entre comillas. Así que creo que va a estar bueno, va a ser una linda experiencia para vivir. No creo que, bueno, lo sé, por ahí esto despierta un formato de batalla distinto para el futuro, pero bueno, es ya haber vivido un escenario más y una experiencia más adquirida. Encontré un montón de chicos flasheando la misma que yo, hay muchos que son muy jóvenes, hay otros que me veían obviamente cuando por ahí yo estaba más en actividad, y creo que está bueno al fin y al cabo cruzarse entre todos, compartir esas ganas. Obvio que con muchos comparto más cosas que con otros, fue una cuestión de más tiempo vivido, ¿no? Pero creo que uno se lleva un poquito de cada uno, las historias, al fin y al cabo te das cuenta de que todos más o menos vivimos la misma o en algún momento transitamos en la que anda cada uno. La verdad no imagino nada, no sé qué va a pasar. Al igual que ustedes o por ahí, el que está más desde espectador puede tener su fórmula, su manera, su predicción, pero uno que está adentro no se puede guiar mucho por esas cosas porque después la realidad te muestra otra cosa. Por ahí coincide con lo que vos imaginás, pero aunque vos imagines cosas nunca va a pasar al 100 y aferrarse a esas cosas no creo que esté bueno. No tengo ningún pensamiento de dónde me voy a colocar ni si tengo algo. Obviamente algunos son más difíciles, otros son menos conocidos, no es que son más fáciles. Por ahí uno piensa que son más fáciles y eso también es un error. La verdad no tengo una idea todavía. En la Nacional estuve bastante tiempo pensando qué hacer y sí lo hice a conciencia y me ayudó mucho también que me llamaron primero y me puse primero porque en la Nacional era otro tipo de lectura. Yo estaba volviendo después de mucho tiempo o de mucha inactividad, entonces si yo me hacía el boludo, no tenía sentido. O sea, si venís para acá, distinto es otro de los pibes que están constantemente en actividad. Entonces es como que bueno, no te sorprende que esté formando parte de la competencia, pero yo que estaba ahí tenía que por lo menos decir bueno, vengo a hacer algo porque si no es como que qué haces acá. El chance tengo si no no estaría acá, seguro que tengo chances, habilidades necesarias como para después, todo depende de muchísimas cosas.